Y estos son nuestros protagonistas. Yo decidí salir de ese país, bueno, varios factores me llevaron, digamos, a la Argentina a través de conocidos. Llegué a Mar del Plata y me comentaron que acá existe la carrera de ingeniería naval. Yo en Siria, en Alepo, estudiaba la ingeniería, no naval, sino ingeniería aeronáutica. Y al final, bueno, me mudé de continente y terminé la ingeniería naval, que acá estoy, ¿no? Y bueno, cuando me comentaron que acá tenía la posibilidad de estudiar ingeniería naval, me acerqué. Me presentaron la carrera, la facultad y decidí estudiar para retomar mis estudios acá. Me llamo Ojan Estatarian y soy ingeniero naval egresado de la UTN de Mar del Plata. A mí el mar, en realidad, eso viene desde hace mucho, justamente, digamos, cuando yo estaba en la secundaria, en donde yo me veía con mis estudios o por ahí con mi vida laboral, era justamente salir de la tierra, digamos, en Siria. O ir al aire, volar, por lo que sea, aeronáutico, los aviones, o ir al mar y los barcos. Son como, no sé si, refugios míos donde me siento bien, donde me siento libre y me siento a gusto. Estar al lado del mar, estar con los barcos todos los días, en contacto con ese ambiente, es un lugar donde me siento cómodo, me siento que pertenezco. Gracias.